Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Corre rápido este programa edición de miércoles de los tenores de ADN Deportes, ya comentábamos los cambios de la programación. Pronto la información de Colo Colo, detalles de la lesión de Justo Villar. Por ahora nos metemos en la actualidad de la selección chilena, siempre atento a los rivales. A la preparación de ese partido del próximo 8 de octubre ante Brasil, Víctor, el Tigre cruce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están tenores? Bueno, a propósito de ahí un monitor nos ofrece el gol de Hulk. Ya les voy a contar algo a propósito de Brasil. Anda, con rabia Hulk. Sí, pero Brasil cambió con el ingreso de Neymar. Neymar en el segundo tiempo, la historia fue distinta. Ya les voy a contar de Brasil. Antes los voy a invitar a la reflexión de Johnny Herrera. Arquero que nosotros ayer hemos perfilado, ¿se acuerdan la conversación con Daniel Morón? Que decía, bueno, si Bravo no alcanza los tiempos de recuperación, en España hablan de 7 partidos. Recién en los primeros días de octubre, en condiciones de volver a las canchas. Escenario, por lo menos, de alguna manera, pesimista, pensando en el 8 y 13, los partidos de la clasificatoria sudamericana el próximo mes. Pero se establece también la confianza en que Bravo pueda estar en condiciones. Si no, Herrera tendrá que ser el arquero titular, porque es el segundo arquero en el proceso de Jorge Sampaoli. Habló con los buenos amigos de la revista de la Magia Azul, que ya están los kioscos disponibles en todo el país, Pancho Moat. Y esta es una de las reflexiones de Herrera, que señala que él, por logros, por títulos nacionales, por la Copa Sudamericana, por la obtención de la Copa América, es de los arqueros más ganadores en la historia del fútbol chileno. Escuchemos esa reflexión en conversación con los amigos de la revista de la Magia Azul. Que por resultados y por historia, siendo objetivos, si uno mira un poquito lo que he hecho, no encuentro el arquero en la historia del fútbol chileno que haya conseguido cosas como yo, que se yo, como nos ponen en carama, una decisión a penales que no te hagan ningún gol, o sea, son, o nos quiero por lo menos, son cosas soñadas, o sea, en el minuto a mí como casi que me da lo mismo, porque me tocó vivirlo, entonces, y tampoco sé vivir de recuerdos, pero me lo han dicho mucha gente, no sé, me han dedicado cartas, cosas que en Instagram, por ejemplo, que habría ahora, es Samurai Azul, por ejemplo, me ponen cada cosa que se me caen los mocos muchas veces, entonces, realmente me siento, he sido uno de los buenos arqueros, pero más allá, insisto, más allá que me reconozcan por ser un buen arquero, que me reconozcan porque cada vez que entro a la cancha, deja todo o nada. Un tema de los predilectos de los tenores, los arqueros. Tenemos acá a un especialista, además. Bueno, me parece que Johnny Herrera lo circuncribe al plano local, ¿no? Sí, en verdad, lo que pasa es que la acumulación de títulos en los últimos años se ha incrementado por la cantidad de torneos, entonces, como hay dos por año que valen lo mismo, claro, evidentemente que en cifras, Herrera debe estar entre los jugadores más ganadores y entre los arqueros, y de los arqueros debe ser, no sé si es el más ganador, pero debe andar por ahí, debe tener, no sé cuántos títulos nacionales. Tiene ocho títulos nacionales, siete con la U, uno con Everton. Ahora, por ejemplo, Astorga ganó cinco campeonatos con el Valle Azul, y eso eran de dos ruedas, valen por dos, podría decir que ganó diez. Pero son, claro, empezar a comparar, porque no tiene mucho sentido. Lo que sí Herrera es un muy buen arquero, que si no es Estado Claudio Bravo seguramente habría sido el arquero titular de la selección, pero tampoco debemos olvidar que Herrera la consolidación es, a partir del 2011, ¿ah? El 2010, una buena campaña en Audax, pero le hicieron 60 goles, o 57 goles, tampoco fue deslumbrante, volvió a la U, que era su equipo, su alma mater, y subió tremendamente su rendimiento. Luego, el último año no lo dudo tan bien, es un muy buen arquero, es el segundo de la selección, y sí, tiene una cantidad de títulos importantes, pero tampoco es un tema para gran debate, no da para mucho más. Lo que pasa es que puede haber el debate numérico, y es ahí donde lo quiere aterrizar Herrera. Lucho Mena le ganaría a todo, entonces... Pero entre el arquero, y yo pongo en este caso, por ejemplo, el Rambo. Ramírez también tiene seis títulos en Colo Colo, tiene Copa Libertadores, tiene Interamericana, tiene Copa Chile, Johnny Herrera tiene, por ejemplo, la Copa Libertadores de Sidney también, porque participó dentro del plantel, que era la sudamericana. Yo creo que hay una validación, en términos numéricos, a lo mejor, yendo al detalle, que Johnny Herrera sí puede ser el arquero con más títulos en la historia. A lo mejor se lo plantea, porque tampoco siente tanto reconocimiento, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero lo que pasa es que... Como esa gente que a veces necesita que le estén diciendo que... El tema con Herrera, que tiene la sombra de Bravo, si eso siempre pasa con el que le tocó ser algo que le pasaba a Basay con Iván Zamorano. Basay iba a ser el delantero del fútbol chileno cuando juega la Copa América en el 87, era el hombre. Y de repente explota Zamorano, y Basay siempre quedó rezagado. Mira todas las veces que renunció a la selección Basay, porque sabía que llegaba Zamorano y que el titular era Zamorano. Bueno, entonces suele ocurrir que lamentablemente un muy buen jugador se vio opacado por él intocable. Entonces tiene que él de alguna manera... Ey, ey, no se olviden de mí. Ojo, que yo también tengo mis cositas. Pero aterrizando a lo que va Carlos también más allá de esta discusión, puedes poner, por ejemplo, al loro Morón también, sobre la mesa en términos de título. Lo puedes poner perfectamente. Bueno, es Superman. Para mí es Superman es mejor arquero que Herrera. Pues yo veía los números, ¿ah? Yo estoy yendo solo a los números. Paladar. Pero aterrizando lo que dice Carlos es tal vez la cercanía con la selección. Si no está Bravo con Brasil, a mí no me urge que esté Herrera. O sea, no existe esa gran preocupación. Vaya es que Bravo para mí es más arquero, es mucho más completo que Herrera. ¿Sabes lo que pasa, Rodrigo? Pero si está Herrera, no. Que Chile tiene una gran generación de arqueros, algo que no tuvimos en los 90. Pues está Bravo, titular del Barcelona, nada menos. Herrera, que fue campeón de la Copa Sudamericana, que en la semifinal de los Libertadores, si no es por él, Boca acá al primer tiempo gana 3-0, ¿ah? Está Garcés, que es un muy buen arquero. Está Toseli, que cada vez que ha jugado por la selección lo ha hecho muy bien. Es un arquero que no le pesa la camiseta de la selección. Está el mismo Miguel Pinto, que la otra vez lo reconocíamos. Cuidado que Pinto, cuando jugó por Chile, anduvo extraordinario. De hecho, se partió con Argentina, lo reitero. Si no es por Miguel Pinto, en vez de ganar 2-1 Argentina, gana 5-1. O sea, la cantidad de manos manos que le salvó a Messi, a Higuaín, etcétera, etcétera. Así que, claro, Herrera tiene la suerte, y tal vez la mala suerte, de estar en una gran generación de arqueros, y que tener a Bravo al lado. De repente, si Herrera aparecía en los 90, era titular en Francia en 98, pero por paliza, o sea, sin discusión. Más que Tapia. Pero ni hablar. Tapia es un arquero correcto, un arquero serio, pero ni comparar con Johnny Herrera. Pero le tocó aparecer justo contra otro que llegó más lejos. Así es la idea. Yo creo que a Herrera le faltó el gran salto después del fútbol brasilero. Bueno, que allá haya hecho una carrera o un buen torneo que le hubiera permitido pegarse un salto. Porque él vuelve a Chile. Pero tal vez está para acá. Sí, no, lógico, lógico. Está bien, si al final, después de la raya para la suma, en la conclusión de su historia, eso te puedo indicar. Pero a mí lo que me hubiera faltado para John Herrera es un buen campeonato en Brasil, y allá un salto a Europa. Se entusiasman los tenores hablando de los arqueros. Víctor Cruces, ¿qué hicieron los rivales de Chile en esta fecha FIFA? Jugaron ayer, y ojo al detalle, jugaron en Estados Unidos. ¿Por qué digo ojo al detalle? Porque resulta que uno busca información en el sitio oficial de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, y hay un link para recibir noticias de la Copa América del Centenario que van a organizar ellos el próximo año en Estados Unidos. ¿Y se va a dónde? Se habla mucho en Sudamérica, pero ellos incluso te invitan a dejar ahí un correo electrónico para recibir información al detalle de cómo se está organizando el torneo. Bueno, hay dos indicios. Ayer Hadwey dijo que se hacía en Estados Unidos, y hoy, disculpenme, no me acuerdo de dónde lo leí, aparece otro presidente de la Confederación diciendo lo mismo. ¿Para qué especulan tanto? Que Chile, que Colombia, que Ecuador, eso se va a jugar en Estados Unidos. Pero, Rodrigo, hay información emanada. El mismo presidente de la Confederación Sudamericana dijo hace dos semanas que no sabía si se hacía en Estados Unidos. O sea, la información viene del centro mismo de la noticia, ¿no? Ya. Jugó Brasil, que le ganó por 4-1 a Estados Unidos. Formación de Brasil, nuestro primer rival en la clasificatoria sudamericana. En el arco, ayer jugó Marcelo Grohe. En defensa, Fabinho, Miranda, David Luis y Marcelo. En los dos amistosos se repitieron los centrales, el capitán Miranda y David Luis. Luis, mitad de la cancha, Luis Gustavo y Elías. Luis Gustavo fue reemplazado en el segundo tiempo por Fernandinho, el del City. Lucas Lima, titularísimo otra vez, el jugador del Santos. Williams, que fue reemplazado por Neymar en el segundo tiempo. Cargado a la izquierda, como también hace daño en el Bayern Múnich. Douglas Costa, de muy buen partido. Yojo al detalle. Después de la Copa América, el centro delantero no es Firmino, es Hulk. Hulk, que a Chile lo tuvo cabeza en el partido en el Mundial el año pasado, ¿eh? Sí, lo que pasa es que él tiene una fortaleza física potente, un gallo fuerte. Tal vez no es rápido, pero cubre muy bien la pelota. Y por arriba, papi. Ve el arco, pum, y le pega de inmediato. Ayer hizo un buen partido. Yo vi parte de este compromiso, te diría que en un 90%, y la cara de Brasil cambió muchísimo con Neymar. Cuidado, con Brasil. Mientras la Federación y la Confederación Brasileña de Fútbol apela por conseguir, seguir rebajando la sanción de Neymar, eso se sabrá el 17 de septiembre, yo los escucho hablar de cómo prepara el partido con Chile su entrenador, el señor Carlos Caetano Plendor Berri. Mejor le decimos Dunga. Queremos montar un grupo muy competitivo. Yo creo que es lo que se vive hoy. Queremos hacer un equipo muy competitivo. Entre más los jugadores se entrenen y practiquen, la confianza de los jugadores llegará. Y aún más, si se comienzan a conocer en el campo. Y así, ver el posicionamiento en la cancha, que es algo fundamental y que ayuda bastante. Y nuestro segundo rival en las clasificatorias, los peruanos, también jugaron anoche, Tigre. Y también en Estados Unidos, se empataron 1 a 1 con Colombia. Se van a enfrentar a la primera fecha en Barranquilla de la clasificatoria. Rapidito te cuento que Perú jugó con Pedro Gallese. Gol de Farfán sobre la hora para el empate. Había abierto la cuenta Carlos Baca, el jugador del Milan. Advíncula, Zambrano, Ascues y el Loco Vargas. En la defensa, Renato Tapia, Carlos Lobatón, André Carrillo, Cristian Cueva, Farfán e Iván Boulos. Para el compromiso de la selección peruana, 1 a 1 con Colombia. Hay que buscarle también un reemplazo a Pizarro. Porque... Pero... ... Gracias.